Hola a todos, soy Nadie, administradora de la página de Facebook en China. ¿Sabíais qué? En la historia china había un sistema de examen imperial para seleccionar a los funcionarios. Es el sistema de Ke Ju. En la antigüedad, este sistema podía cambiar la vida de una persona. Si un pobre pasaba el examen, podía entrar en una jerarquía bastante alta. Este sistema empezó en la dinastía Sui y terminó en los años del emperador Guangxu. De la dinastía Qin, es decir, duró 13 siglos en total. Hoy venimos al museo del examen imperial de China en Nanjing, Nanjing Zhongguo Ke Ju Bo Wu Guan. Este museo temático se construyó en base del yacimiento arqueológico de Jiangnan Gongyuan, el lugar de examen más grande de la antigüedad china. Mirad qué son estas dos filas de arquitectura baja en dos lados del edificio Mingyuan Lou. Se llaman Hao She, son habitaciones pequeñas donde hacían examen y vivían los aspirantes durante el examen imperial. Estos son Hao She recuperados según los registros históricos por el museo. Los callejones donde están los Hao She se llaman Hao Xiang y en cada callejón había por lo menos 60 habitaciones y podían ser más de 100 habitaciones. Cada Hao She tiene tres paredes y una cara abierta. Tienen más o menos 93,3 centímetros de ancho y 124 centímetros de largo. Es un espacio muy pequeño. Los Hao She están separados por paredes de ladrillo y su diseño interior es muy sencillo. Solo hay dos tablas de madera. A las alturas de 50 centímetros y 83 centímetros de las paredes de dos lados hay salientes para poner las tablas. Durante el día separaban las tablas y las ponían en dos alturas. Usaban la tabla de encima como mesa y la de abajo como silla. Y durante la noche ponían las tablas en el mismo nivel para hacer una cama. Cada aspirante tenía que hacer tres exámenes y cada vez quedaban tres días y dos noches en el Hao She. Es decir, tenían que pasar nueve días y seis noches en total en el Hao She. Y había vigilantes para asegurar que no hacían trampas en los exámenes. Podéis imaginar qué duro fue siendo un aspirante en esa época. Por su limitación histórica, el sistema de Ke Ju ya no existe, pero su espíritu de justicia sigue vivo hasta hoy. Encontraremos muchos exámenes en la vida, que todos podamos obtener buenas notas y pasar la vida felices.